Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy voy a estar haciendo mi compra semanal en la tienda de Walmart. Tengo un bono en la aplicación de iBota de 5 dólares cuando redimo 15 ofertas que quiero completar. En la descripción del video van a encontrar todos los links de todas las aplicaciones que voy a estar utilizando en el video y también videos tutoriales de cómo utilizarlas. Además, les explico también en un video adicional cómo se hacen los bonos de iBota en caso de que no sepan. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Está súper caliente hoy. Les voy a mostrar la temperatura que está haciendo. 109 grados. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a comenzar con el video del día de hoy. Lo primero que voy a estar agarrando son estos Kotex Liners de 50 cantidades. Cuestan 2 dólares con 97 cada uno. Voy a estar agarrando dos de ellos. Serían 5 dólares con 94 por los dos. Voy a utilizar este cupón de 4 dólares en la compra de dos. Está disponible para imprimir en coupons.com. Después del cupón voy a pagar un dólar con 94 centavos por las dos. Pero la aplicación de iBota tiene un reintegro de 2 dólares por la compra de uno, límite de 5. Por comprar dos, estaríamos recibiendo en total 4 dólares. Quedándome después del cupón y después de la recompensa de iBota, gratis, más una ganancia de 2 dólares con 6 centavos. Si quieren pueden agarrar 4 y utilizar dos de estos cupones. Y entonces tendrían una ganancia de 4 dólares con 12 centavos aproximadamente. Que es lo que yo voy a hacer justamente. Lo próximo que voy a estar agarrando son los Tampax, que cuestan 3 dólares con 83 centavos. Pueden agarrar estos de acá o estos de acá. Tienen el mismo precio. Yo voy a llevarme uno de cada uno. Vendría siendo 7 dólares con 66 por las dos. Y voy a utilizar este cupón de 3 dólares en la compra de dos que vino en el P&G. Es para los de 14 cantidades o más. Y estos son de más de 14 cantidades, así que sí califica. Después del cupón vamos a pagar 4 dólares con 66 centavos. Y la aplicación de iBota nos está devolviendo 3 dólares límite de dos por las de 8 cantidades o más. Como estamos llevando dos, nos van a devolver 6 dólares. Haciendo esta compra después de los cupones y después de la recompensa de iBota, gratis, más una ganancia de 1 dólar con 34 centavos. Lo otro que pueden agarrar son estas Always que cuestan 3 dólares con 97 centavos. El cupón que tenemos del P&G es para las de 7 cantidades o más y tienen un precio distinto. Para estas no hay cupón. Vamos a pagar los 3 con 97. Pero la aplicación de iBota nos regresa 2 dólares por cada una al límite de 3. Después del reintegro de iBota nos vienen quedando por 1 dólar con 97 centavos. Yo las compré en Target y la verdad es que me gustaron bastante. Son bien cómodas. Y para dormir cuando tenemos la menstruación son súper buenas. De verdad que se las recomiendo. Son bastante cómodas. Antes de continuar con el video quiero hacer una pausa bien pequeña para invitarlos a participar de un sorteo que tiene la aplicación de Flux para una gift card de 200 dólares de la tienda de Kroger. Si tienen la tienda de Kroger participen de ese sorteo porque son 200 dólares que podrían ganarse. Y los pasos a seguir son muy sencillos. Lo primero que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción del video de la página de Facebook de la aplicación de Flux. Van a seguirlo. Lo primero que deben hacer es eso. Lo segundo es dejar un comentario etiquetando a un amigo. Pueden dejar varios comentarios etiquetando a diferentes personas en cada uno. Y por cada comentario que ustedes dejen es una oportunidad que tienen de ganar. Así que mientras más comentarios dejen más oportunidades tienen de ganarse esa gift card de 200 dólares. Recuerden seguirlo, dejar el comentario. Además tienen hasta el 30 de agosto para participar de este sorteo. El sorteo va a ser cerrado el 30 de agosto y el ganador va a ser anunciado el día 31 de agosto en su página de Facebook. Ellos lo van a contactar vía mensaje directo para hacerles llegar esa gift card de 200 dólares en caso de que ustedes sean los ganadores. Me gustaría muchísimo que participaran de ese sorteo. Ojalá que alguno de mis seguidores sea el ganador de esa gift card. Sobre todo si tienen la tienda de Kroger les va a ayudar muchísimo. Así que bueno, no olviden de participar. Recuerden que tienen hasta el 30 de agosto y que el link va a estar en la descripción del video. Lo próximo que voy a estar agarrando son estos productos de acá. Cuestan 5 dólares con 96 centavos. Son como unas curitas. Aybota nos regresa a 3 dólares 50 por ellas. Y Shop Kicks 500 Kicks. Esto equivale a 2 dólares. Después del reintegro de Aybota y de Shop Kicks nos vienen quedando por 46 centavos. El siguiente producto que voy a estar agarrando son estos Mederma de acá que cuestan 4 dólares con 92 centavos. Hay un cupón de 5 dólares en la compra de estos productos. Vino en el 6 de el 1 de agosto. Entre los productos que incluye se encuentran los Quick Trial Oil de 60 mililitros que vendrían siendo este de acá. Después del cupón vamos a pagar 4 dólares con 42 centavos. Pero Aybota nos regresa 4 dólares en la compra de uno de estos productos. Haciéndolo después del cupón y del reintegro de Aybota en tan solo 42 centavos. Lo próximo que voy a agarrar son estos cafés instantáneos. Cuestan 86 centavos. Pueden agarrar cualquiera de los dos. Ambos califican para 2 reintegros en Aybota de 10 centavos. Me vendrían 20 centavos que estaría recibiendo. Me vendrían quedando por 66 centavos. Pero además estaríamos acumulando 2 ofertas para el bono. Lo próximo que voy a estar agarrando son estos dátiles. Cuestan 3 dólares con 98 centavos. Los que dicen haul, los enteros. Agarren uno de ellos y envíen su recibo a la aplicación de Chop Kicks. Tiene reintegro de 800 Kicks. Esto equivale a 3 dólares con 20. Así que después del reintegro de Chop Kicks nos vienen quedando por 78 centavos. Lo próximo que me voy a estar llevando son estos Lysol. De 35 cantidades. Cuestan 2 dólares con 8 acá en mi tienda. Voy a enviar mi recibo a Coupons.com para 50 centavos de cashback. Después de que haga mi compra. Y también Aybota tiene reintegro de 50 centavos en la compra de una al límite de 5. Después del reintegro de Coupons.com y de Aybota nos vienen quedando por 1 dólar con 8 centavos. Lo siguiente que voy a agarrar son estos Kellogg's Jumbo Snacks que cuestan 4 dólares con 98 centavos. Coupons.com tiene cashback para ellos de 2 dólares. Y Chop Kicks tiene reintegro de 300 Kicks. Esto equivale a 1 dólar con 20 centavos. Después de ambos reintegros nos quedan por 1 dólar con 48 centavos. La siguiente compra que voy a realizar desde estos Marshmallows que cuestan 1 dólar con 76 centavos. Agarren específicamente estos de 16 onzas. Vamos a enviar nuestro recibo a la aplicación de Aybota. Nos va a devolver 1 dólar. Y Chop Kicks nos devuelve 150 Kicks. Esto equivale a 60 centavos. Después de los dos reintegros nos quedan por 16 centavos. Lo siguiente que me voy a estar llevando son esta salsa. La consiguen donde están las cosas refrigeradas. Puestan 2 dólares con 98 centavos. Yo me voy a llevar esta. Aybota tiene reintegro de 1 dólar 50 para ellas. Y en Fershy World yo tengo este de 1.250 puntos. Puede ser que su reintegro en Fershy World varíe. Así que verifiquen cuál es el monto y si lo tienen antes de hacer el reintegro. También esta aplicación la encuentran en el link de descarga en la descripción del video. Después de los dos reintegros nos vienen quedando por 23 centavos. Lo próximo que me voy a llevar son estos flips por 3 dólares con 18 centavos. Voy a utilizar este cupón de 75 centavos que vino en el Smart Source del 15 de agosto. Aybota tiene reintegros para ellos de 75 centavos. Y Chop Kicks de 100 Kicks. Esto equivale a 40 centavos. Después del cupón y de los reintegros de Aybota y Chop Kicks me quedan por 1 dólar con 28 centavos. Lo próximo son los Trident. Los individuales cuestan 88 centavos. Me voy a llevar dos de ellos. Y Aybota me regresa 1 dólar 12 por los dos. Haciéndolos después del reintegros de Aybota en 64 centavos por los dos. Acá yo tengo la compra que voy a estar haciendo. Si todo sale bien debería estar recibiendo el bono. Sin embargo, bueno, voy a pasar por la caja. Envío mi recibo y les confirmo si todo salió bien. Al igual que si todos los cupones se aplicaron. Porque aunque los cupones digan a veces que se aplican para los productos. Cuando pasamos por la caja por algún motivo no escanean. Así que bueno, yo les confirmo todo esto al finalizar. Van a ser muy pocos cupones los que voy a estar utilizando. Prácticamente van a ser cuatro de ellos. O bueno, cinco. Porque los gotes son dos. Estos son los únicos cupones que voy a utilizar. Y les confirmo al final entonces cómo nos queda la transacción. Y cómo me fue con todos los reintegros de todas las aplicaciones. Incluyendo Aybota, Fresh World, Shopkix y Coupons.com Y antes de pasar por la caja me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal. Y no olviden de activar la campanita de notificaciones. Para que les lleguen las alertas cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerden que todos los links de las aplicaciones. Al igual que videos tutoriales de cómo utilizarlas. Y cómo hacer los bonos. Todos esos videos tutoriales los voy a dejar también en la descripción del video. En dado caso de que los necesiten. Bueno, me fue bastante bien con la compra. Sin embargo, hubo un cupón que no quiso escanear. Y fue el cupón de los productos de Mederma. El cupón dice claramente que es para ellos. Que es para los de 60 mililitros. Que era el que yo estaba agarrando. Así que la persona de la caja muy amablemente. Ella me lo colocó manual. Pero sepan que el cupón no pasa. De hecho tenía otro cupón de 4 dólares que también calificaba para ella. Y tampoco el cupón quiso escanear. Me aparecía así en la pantalla. Como que agarraba el cupón pero no rebajaba ningún monto. Pero ella me lo colocó manual al final. Y ahorita les muestro en el recibo. Pero para que tengan en cuenta que a lo mejor el cupón no les va a escanear. Déjenme mostrarles mi recibo y todos los reintegros que estuve recibiendo. Después de todos los reintegros. Mi compra me vino quedando por tan solo 1 dólar con 46 centavos. Y el total de mi compra antes de todos los cupones. Era de 61 dólar con 44 centavos. Así que me ahorré bastante dinero. Déjenme mostrarles el recibo. Aquí pueden ver el recibo con todos los productos que les mencioné en el video. Pueden ver que todos los cupones excepto el de Mederma se aplicó. Fíjense que aquí no está el cupón. El cupón siempre aparece debajo del producto. En el caso de Mederma no lo agarró. Entonces lo que la persona hizo fue que me lo puso de forma manual. Aquí están los 5 dólares que ella me rebajó manualmente. Y me tocó pagar 44 dólares con 20 centavos. Ya después de todos los cupones. Incluyendo ese que no quiso escanear. De la aplicación de iBota recibí un total de 33 dólares con 47 centavos. Acá les muestro todos los reintegros que yo estuve recibiendo. Y pueden ver que está incluido allí el bono de 5 dólares. No van a ver los 10 centavos del jugo. Que estaba a taja el café. Porque yo tenía otra factura donde le pagué un jugo a la niña. Y lo envié también y me lo agarró. Esos 10 centavos. Pero sí deberían calificar también. Debería agarrarlo. Recibí en total 33 dólares con 47 de iBota. De Fashy World recibí 1.377 puntos. Esto equivale a 1 dólar con 37 centavos. Básicamente fueron por la salsa. La de Fresh Gravins. Y unos punticos adicionales allí por los otros productos. Tengo pendientes 1.850 Kicks. Por todos los productos que yo estuve comprando. Ellos tardan un poquito en procesarlo. Pero esto equivale a 7 dólares con 40 centavos. Ya envié también mi recibo a Coupons.com por los 50 centavos del Lysol. Así que después de todos los reintegros. Toda mi compra me vino quedando en 1 dólar con 46 centavos. Que me parece un precio muy muy bueno para todos los productos que estuve adquiriendo. Espero que el video les sirva. Si es así no olviden darle like. Recuerden suscribirse al canal. Recomienden este material con las personas que ustedes crean que les pueda interesar este tipo de información. Y nos vemos en un siguiente video. Que tengan un feliz día. Bye bye.